¿Qué necesitamos traer a Alma Yoga? En primer lugar, todo el mundo tiene que traer una toalla o fular para tapar los materiales con los que trabajamos para una mayor sensación de higiene y cuidarlos. Si tienes esterilla puedes traerla, no obstante, en Alma Yoga tenemos todos los materiales necesarios para tu práctica, desde esterilla, props, cintas, mantas y todo lo necesario. Una recomendación personal y es totalmente opcional es que puedas traer un antifaz o estos saquitos que tienen un poquito de peso para cubrir tus ojos en Shavasana y poder tener una relajación más profunda. Recuerda traer siempre ropa cómoda, flexible y adaptada a la temperatura en la que estamos en cada estación del año. Vamos a pedirte que cuando llegues a Alma Yoga dejes tus zapatos nada más entrar en la estantería que vas a ver, porque en Alma Yoga siempre vamos descalzos o, como mucho en invierno, con calcetines. Otra recomendación es que pongas el teléfono en silencio o que lo desconectes, porque eso te va a dar una agradable sensación de desconexión en tu momento personal. Además, te pedimos que vengas con una actitud de calma, silencio y de respeto hacia los compañeros. Y por último, si es posible, trata de venir con un aseo personal, trata de no venir con olores muy fuertes y característicos, porque son elementos que pueden distraer la práctica de tus compañeros. Y por último, y una de las cosas más importantes, es que requerimos de tu puntualidad. A clase en Alma Yoga se llega entre 10 a 5 minutos antes de empezar la práctica. Si llegas antes, puedes pillar en Shavasana al grupo anterior, y si llegas después, vas a interrumpir el inicio de sesión unos 5 minutos, porque cuando empezamos la clase de yoga, tenemos que estar ya preparados y mentalizados para el trabajo que vamos a hacer. Así que, por favor, llega siempre entre 5 a 10 minutos para estar preparada al inicio de la sesión.